En honor a nuestro doctor de la República, licenciado Reyes, tragonzita. Puedes buscar tu pareja, pero que vayas a estar conmigo, pero tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, agarra de la mano y puedes quemar ya no Cuando vayas a bailar, deja por la corradera Tienes que tener un cuidado negra, pero hay que tener un cuidado negra Porque la puedes quemar Puedes buscar tu pareja, porque vayas a estar conmigo, pero tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, agarra de la mano y puedes quemar ya no Cuando vayas a bailar, deja por la corradera Tienes que tener, mira conmigo, pero tienes que tener cuidado negra Porque tienes una peda, porque la puedes quemar Y que viene el rock and roll Agarra tu melita, tu vida no te cuida, porque tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado Porque tienes una peda, ya que tienes que tener cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!